Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 20 interesantes datos sobre Rumania. Rumania o Rumania limita con Ucrania y Moldavia al noreste, Hungría y Serbia al oeste y Bulgaria al sur. También tiene unos 200 kilómetros de costa en el Mar Negro. Bucarest es la capital de Rumania y es también la ciudad más poblada y la más importante del país. Su nombre significa alegre o contento, por lo que Bucarest se puede entender como ciudad de la alegría y se le atribuye a un pastor llamado Bukur, de quien se dice que vivía a las orillas del río Dambovita y pasaba el tiempo tocando la flauta y bebiendo vino. Era tan apreciado por los lugareños que decidieron ponerle su nombre a la ciudad. También debido a su arquitectura y la sofisticación de sus élites, Bucarest es conocida como la pequeña París. El territorio que ahora ocupa Rumania era conocido en la antigüedad como la Dacia, que era habitado entre otras tribus por los llamados Dacios. Sin embargo, esta población autóctona sufrió de la invasión de varias tribus y también de la ocupación de los romanos. En el siglo XVII en los estados romanos se usaba una moneda en la que aparecía un león, por lo que la palabra ley, león, en rumano pasó a ser la forma popular para referirse al dinero. Es por eso que la moneda actual se llama leu, aunque la forma plural ley es más común. En 2005 le fueron quitados cuatro ceros a la moneda, por lo que un billete de 10.000 leyes antiguos equivale desde entonces a solo un ley, algo que no es nuevo para los mexicanos. Como dato curioso, la moneda rumana no puede ser cambiada en bancos fuera del país debido a que su exportación está prohibida. Las lenguas romances son lenguas que evolucionaron a partir del latín vulgar. Estas lenguas gradualmente han ido desapareciendo. Debido a la expansión del imperio romano, el lenguaje fue heredado a los habitantes del país, así como el nombre mismo de hoy en día para tal nación. Rumano, que proviene del latín romanus, que significa romano en español, es el nombre que sus habitantes tomaron para sí. El rumano es considerado por diversos investigadores como la lengua más antigua de Europa, habiéndose encontrado vestigios de hace 8.500 años. El castillo de Drácula aún existe y está en Transilvania. Sí, también existe Transilvania. Pero vamos por partes. La novela del conde Drácula, escrita por Bram Stoker en 1897, tomó inspiración de un personaje llamado Vlad el Empalador, un sanguinario guerrero que cobró la vida de 80.000 personas en el siglo XV. Por si no lo sabes, empalar significa atravesar a alguien con un palo introducido por el ano. Así de dañado estaba el tipo. Su castillo puede ser visitado con un costo que ronda los 6 euros. Cerca de Transilvania se encuentran las montañas Bucheji, donde yace una formación rocosa conocida como la Esfinge, debido a su gran parecido con la Gran Esfinge de Egipto. La diferencia es que la primera no es obra del hombre, sino de la erosión causada por la lluvia y el viento. El parecido es mayor cuando es vista de cierto ángulo, sobre todo el 21 de noviembre, cuando el sol se pone. Para los fans de las teorías alternativas, la historia es otra y la Esfinge puede ser obra humana, extraterrestre o tener relación con el más allá. La música electrónica tiene representantes rumanos que han alcanzado éxitos mundiales, por ejemplo, DJ Edward Maya, conocido por Stereo Love, la cantante Ina, conocido por muchas canciones de moda, Alexander Stan por Mr. Sexo Beat, etc. Pero no solo se trata de música. También Nicolae Paulescu fue el científico que descubrió la insulina. El primer actor que interpretó a Tarzán en Hollywood fue rumano, Johnny Weissmuller. Giorgio Marinescu fue la primera persona en ver las células nerviosas con un microscopio. Como seguirás viendo a lo largo del video, los rumanos han aportado mucho. Eso es algo que me gusta. Hablando de me gusta, da me gusta al video ahora antes de que lo olvides. Gracias. Closch-Napoca es una ciudad rumana donde viajas gratis y vas leyendo. Un joven poeta llamado Víctor Mirón presentó la propuesta al alcalde y fue aceptada. De ahora en adelante, todos aquellos que viajan en transporte público leyendo un libro no pagan pasaje. También el transporte urbano es gratuito para los estudiantes romanos. El segundo glaciar más grande de Europa, Scarizora, se encuentra bajo las montañas Vijor. Tiene un volumen de 75.000 metros cúbicos y una edad de 3.500 años. La ciudad de Timisoara es el hogar de los tranvías tirados por caballos desde 1869 y de la iluminación eléctrica urbana en 1889. La primera puntuación perfecta de la historia de la gimnasia fue otorgada a la gimnasta rumana Nadia Kobanechi en Montreal, Canadá, en 1976. El edificio del parlamento rumano es el edificio administrativo civil más grande del mundo y el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono estadounidense. Es además el edificio administrativo más grande y pesado. Más de la mitad de la población judía de Rumania murió en la Segunda Guerra Mundial. Rumania no tiene comida típica. Debido a su ubicación geográfica, Rumania ha fusionado la cultura de sus vecinos, por lo que la comida no pertenece específicamente a Rumania. Con una longitud de alrededor de 1.500 kilómetros, los cárpatos son la cadena montañosa más grande de Europa. Aproximadamente 800 kilómetros de ellos están en Rumania. También los montes cárpatos cubren dos tercios de la superficie rumana. En Rumania existen piedras que crecen delante de los ojos asombrados de los visitantes que llegan hasta Costeti. La gente del lugar las ha bautizado como trovants o piedras que crecen, porque eso es exactamente lo que hacen. Después de una lluvia, la superficie de estas rocas se cubre de protuberancias que aumentan de tamaño rápidamente. Las trovants están formadas por arena sedimentada de una cuenca formada hace 6 millones de años. Junto a las arenas se han acumulado carbonatos en exceso, que cuando llueve presionan a las capas inferiores de sedimentos y las hacen aflorar hacia el exterior, creando las protuberancias. En 2002 fueron encontrados los restos humanos, o sea, Homo sapiens sapiens, más antiguos de Europa. Tienen una antigüedad de entre 35.000 y 40.500 años y podrían representar a los primeros hombres que entraron al continente europeo. Durante el régimen socialista del presidente Ceausescu, de 1967 a 1989, los medios eran controlados por el Estado. Tener videocaseteras estaba prohibido, pero se vendían películas pirata en VHS que la gente solía ver a escondidas. Las películas eran dobladas al rumano por una sola mujer que interpretaba a todos los actores. Se dice que conocer el estilo de vida capitalista por medio de las películas piratas ayudó a la caída del régimen en 1989. Bueno amigos, yo soy DJT Slash 20 y te agradezco por haber visto mi video. Si te gustó, recuerda darle manita arriba, pero sobre todo, ayúdame compartiéndolo con tus amigos en tus redes sociales. ¿Ya viste mis videos anteriores? Te invito a ver una lista de inventores exitosos pero pobres, Egipto Antiguo, 15 interesantes datos, y mi video anterior, las falsedades más virales del mundo. También quiero aprovechar para mandar un saludo afectuoso a Alan Josué. Gracias Alan por ver mis videos. Sé que otros de ustedes me han pedido saludos, pero pues se me ha olvidado hacerlo. Les ofrezco una disculpa y ya no pasará. Nos vemos en el próximo video.